Estás perdiendo tu tiempo si querés que el narcisista cambie por vos. Muchas veces caemos en esa trampa de tratar de ayudar a un narcisista, tratar de que las cosas cambien, de hacerlo mejor, porque te hacen sentir víctima, siempre se muestran como que la culpa no es de ellos. Entonces, cuando uno es una buena persona, eso hace que uno trate, bueno, a ver, te lo explico de nuevo, queríamos lograr esto, estábamos haciendo tal cosa, estábamos en esto. A lo mejor no te participamos, a lo mejor siempre hay ese tipo de cosas que uno trata de ayudar y ayudar de nuevo y ayudar de nuevo, pero el tema está en que si estás trabajando con un narcisista, cuidado. Si no comprendes y no le pones solución a esto, va a continuar. La solución está en protegerte, proteger tu gente para que no siga interfiriendo. Te cuento una historia, una persona muy talentosa, porque son talentosos, los narcisistas son talentosos, son personas muy inteligentes, saben cómo pensar en eso, están pensando siempre distintas opciones, están siempre que quieren ser la víctima, porque ellos saben, se protegen de ahí. Y esta persona era todo así, era siempre, nunca es la culpa. Y lo que llega es que no te conviene seguir trabajando y la gente se desanima a seguir trabajando. El liderazgo de él parece fuerte o de ella, parece fuerte, pero es muy débil. Es un liderazgo donde la gente se va dando cuenta de que sí, sí, pero siempre hay drama. Siempre hay drama, hay drama, hay drama. Siempre al final es como que el que está y atrapa, ¿no? Atrapa, atrapa a distintas personas. Pero el drama continúa y el drama nos cansa. Nos cansa a todos. Entonces la gente ya empieza a tomar un poco de distancia. Pero son buenos conectores. Y como están en eso y como saben que cansaron a alguien con drama, van al otro y empiezan a trabajar el drama y trabajan rumores de un lado, rumores del otro. Nunca es la culpa de ellos. Siempre hubo algo que los hizo entender. Entonces el mejor consejo es que te alejes. Te alejes, trabajes, tratas de trabajar, ¿no es cierto?, un poco separado de ellos. Comprendas que ellos van a actuar y van a seguir actuando de eso y no tratar de buscar esa apreciación de ellos. Por ahí tratamos de buscar, tratamos de ayudar, tratamos de sentirnos bien cuando la otra persona se siente bien. Eso desgraciadamente es un error. Porque jamás, para ellos jamás, va a haber algo en el cual ellos se sientan responsables. Siempre tienen algún ángulo para culparte. Siempre tienen algún ángulo para culpar a alguien. Entonces uno dice, ¡ay, pobre! Y eso tiene que ser una bandera roja que te muestre. Bueno, acá hay algo. Nunca estarán ahí para vos, para ayudarte. No importa lo que sea. Ellos, si por algún motivo están ahí para ayudarte, si estás en una situación difícil y ellos están para ayudarte, es porque ellos están sacando una ventaja. Ellos están sacando algo. Entonces tenés que darte cuenta. Un ejemplo de eso, había una discusión, una empresa entre distintos. Y estábamos, había dos posiciones totalmente enfrentadas. Y bueno, y vos sabes, eso es bueno. El conflicto es bueno, ¿para qué? Para llevar lo mejor y para analizar. Pero el conflicto que sea bien llevado. Este narcisista lo que ve es la oportunidad de que en el conflicto sacar ventajas, llevar rumores, llevar esto y generar favores de un lado, favores del otro. Y bueno, entonces uno piensa que, bueno, él se va a dar cuenta porque es la ideología de él. Pero si a él la ideología le conviene cambiarla para ayudar a otro, la cambia. Entonces tenemos que darnos cuenta de que va a suceder eso. Nunca están ahí para vos. Lo único que están es si ellos pueden tomar una ventaja, si ellos pueden lograr algo de eso. Entonces tenemos que protegernos. Tenemos que pensar, tenemos que darnos cuenta. Y no lo tomes personal. No lo tomes a personal. Por ejemplo, la lealtad. La lealtad no es una característica de ellos. No lo tomes de personal, sino fíjate, entende cómo es esa persona. Y fíjate con qué podés contar y con qué no vas a poder contar con esa persona. Si ellos no toman ventaja, si ellos no toman esto, si ellos no están protegidos. Lo peor de todo es que cuando te llevan en esos rumores, o no, cuando te llevan y trabajan en eso y tienen el tiempo de conectar con otra gente y nosotros estamos preocupados, llevando esto, trabajando. Y bueno, todos cometemos errores. Yo no. Todos cometemos. Y hay veces que un error uno lo comete. Y para un narcisista es la oportunidad para hacerte quedar mal. Entonces, cuando ves a una persona que dice, no, no, esa persona, Pablo es muy amigo mío, Pablo esto, Pablo lo otro, de la nada. Y bueno, hay que tener cuidado. Porque hay narcisistas que utilizan eso para empezar la conversación. Ellos saben que darle calificaciones buenas a otra persona como para empezar la conversación es algo que va a atraer. Y de ahí van. De ahí van y de ahí descargan. Entonces, como consejo, siempre tenemos que estar alertas. Alertas a todos los narcisistas. Hay gente que cree que es una forma de tomar ventaja. Pero para nada. La peor forma de obtener una ayuda. ¿Por qué? Porque ellos se están alquilando eso. Lo alquilan. Después, la otra persona se va a dar cuenta. La otra persona sabe que, bueno, esta persona es su camino o no hay camino. ¿O no? Porque se dan cuenta. Esto es lo único que busca. Bueno, me busca a mí ahora por esto. Pero en realidad, antes no me buscaba. Y ahora quiere esto. Estaré enojado con el otro. Entonces, viene para mí. Entonces, vos te das cuenta cómo está trabajando con vos. Pero le está dando el hombro silencioso. El trato silencioso. Está trabajando con el otro. Entonces, uno está un poco como que, uy, mirá. No me he dado cuenta que esta persona es de esta forma. Ahí es donde tenemos que prestar muchísima atención. Fijarnos de eso. No lo enfrentes. Quieren ser enfrentados. Les gusta enfrentar. Les gusta dar vueltas y vueltas. Les gusta ser la víctima. Y como víctima van a muchísimas otras personas. Entonces, no formes parte de la historia de ellos. No formes parte de esos rumores que es lo que ellos están buscando. Se enojan contigo. Y, bueno, todos los días los vas a tener presentes. Hasta que de alguna u otra forma lleguen a la realidad. Entonces, protege tu familia. Protege tu empresa. Protege tu grupo. Y, bueno, cuando ven a esas personas, no busques la lealtad. No busques establecer mucha relación. Si no sé más objetivo, más por principios. Hacemos esto, lo otro. Y mantén esa distancia. Esa distancia que te va a permitir que la persona no te conozca del todo. Porque mientras más te conocen, después se generan esos rumores. Esas malas interpretaciones. Esa toma de ventaja. Entonces, siempre se da. Se da. Entonces, no pierdas el tiempo tratando de cambiar. Porque nos pasa. Nos pasa a todos que tratamos de ayudar a esa persona. ¿No? Pero eso es uno de los grandes errores. Tenemos que, desafortunadamente, dejarlo así. Es, parece imposible mantener esa distancia. Pero, en realidad, esa distancia es muy posible. Y va a ayudar. Porque puede ser una muy buena persona. Mientras uno mantenga esa distancia, te puede ayudar muchísimo. Pueden trabajar. Pueden generar sinergia. Pero está cuando uno cruza la línea. Cuando uno da demasiada confianza. Cuando nos empiezan a conocer. Empieza a ponerse todo un poco más difícil. Al narcisista, no pierdas esa atención de que, mientras más cerca lo tengas, más peligroso va a ser. Hay un montón de gente. Mantener la distancia. Y con buena distancia, se puede trabajar muy bien. Está en nosotros. En eso. Cuanto vos veas que la persona está siempre siendo la víctima. Nada es la culpa de él. Entonces, ahí es donde te das cuenta. Porque todos tenemos errores. Todos somos víctimas. Pero también cometemos errores que hacemos que otras personas sean las víctimas. Y ahí es donde debemos darnos cuenta. Te invito a que veas otro video muy bueno sobre narcisista. Yo creo que estos son los temas que hoy en día, como líderes, necesitamos conocer para proteger a nuestra gente. Necesitamos conocerlos porque por ahí nos damos cuenta que un subordinado puede estar trabajando. Y el narcisista puede ser una excelente persona conmigo, pero no puede interactuar con sus pares. Entonces, los pares están sufriendo por esta persona. Está en vos, está en mí. La responsabilidad de que si está esa persona, saber poner orden y saber poner reglas claras para que nadie sea abusado por un narcisista dentro de nuestras organizaciones. Vamos ya mismo a ver este video sobre narcisista. Vamos, clic en acá.